delegado, entonces por ahí por ahí pueden solicitarlas de repente si tienen algún contacto en el 2 de mayo que le puedan pasar esas guías, porque el Dr. Flores en realidad tiene guías de varios, ¿ok? de varios sistemas o sea, de varios temas, tiene de calcular ácido base tiene bastante de neurología, de renal también, entonces por ahí como el Dr. Flores es quien en su mayoría menciona o bueno, brinda las clases de neurología ahí se pueden ayudar, ¿no? y por último tenemos a la semilogía endocrinológica la cual son dos semanas muy apretadas ¿ok? muy apretadas porque es la decimos sexta semana, si no me equivoco y la semana perdón, la decimo quinta y la decimos sexta que es la de sustitutorios entonces hasta esa semana van a tener teorías, ¿ok? y si bien no recuerdo nuestro examen, por ejemplo nuestras teorías eran lunes, martes y miércoles y el jueves ya era el examen, es decir, al día siguiente por lo cual les recomendaría poder coordinar con su delegada para poder mover o quizás dejar libre el miércoles para que tengan para que tengan todo el día para repasar para el examen que sería el jueves ¿no? moviendo algunas teorías porque muchos doctores son bien flexibles ¿ok? listo ahora, con respecto a las teorías son virtuales y creo que van a seguir siendo virtuales a ver si si me equivoco o me corren ok, fueron virtuales ya que el ciclo pasado a nosotros si fueron presenciales en este caso como son virtuales tienen que aprovechar ¿ok? tienen que aprovechar y tienen que sacarle el máximo jugo primero que tienen que tener cuidado porque pasan lista los doctores muchas veces ni siquiera avisan solo toman SS o les piden a sus alumnos que tomen SS a la lista del Zoom y se los pasen entonces no siempre se confíen ¿no? porque Pepito me dijo hey, no, el doctor no pasó a lista no voy a asistir a ninguna clase no, incluso nuestro doctor nuestro coordinador al final del curso si se molestó porque muchos no estaban asistiendo ¿ok? entonces tuvo que tomar otras medidas para que la gente recién comenzara a asistir por lo cual me imagino que el doctor Soto tomará las mismas medidas desde el inicio entonces asistan a las teorías virtuales y sobre todo tienes que asistir sí o sí y bueno, no solo asistir sino prestar atención si es que tu doctor con el que estás rotando dicta la clase porque sí o sí te va a hacer preguntas ya seas de cualquier hospital si tu doctor con el que estás rotando va a dictar la teoría asiste a ella ¿no? porque te va a preguntar al día siguiente o en los días siguientes te va a preguntar algo y si te va a molestar mucho si es que tú no sabes porque es algo que está brindando su tiempo ¿no? está dictando y que no le estás prestando atención o ni siquiera hayas asistido bueno, pues le va a afectar ahora con respecto a las teorías en muchas de ellas yo recomiendo que traten de resumirlas y traten de resumirlas porque la semiología es muy abundante muy abundante pero en muchos puntos siempre toca fisiología o fisiopatología entonces al tocar dos ciencias o dos digamos cursos que ya han visto pueden omitirlo o pueden simplemente escucharlo como para repasar para consolidar ese conocimiento y resumir lo que sí serían los digamos las técnicas entonces yo por ejemplo para no equivoco para respiratorio para los síndromes con la clase de resumen del doctor Soto y las otras clases simplemente dividía cada síndrome en inspección palpación percusión y oscultación entonces de esa manera pueden también dividir los síndromes por ejemplo para el doctor Flores recomendaría mucho hacer los esquemas que él realiza ¿ok? porque él nos deja esquemas conceptuales bueno los mismos podrían resumirlos o hacerlos a su modo y de otros hallazgos semiológicos ¿no? sobre todo el uso de epónimos también es muy importante porque varios usan epónimos luego estos dos vienen en paquete ¿no? que si es un doctor joven la clase es mucho más corta y si es un doctor mayor la clase es mucho más larga así que tomen en consideración eso porque a veces las clases que normalmente deberían durar 50 minutos se extiende hasta ahora hora y media ¿ok? y en conjunto a esto bueno me salto hasta acá hasta esta recomendación que es cuidado con los cruces justamente porque si bien son dos teorías al día son dos teorías al día no siempre son dictadas por el mismo doctor entonces en la primera teoría me puede dictar el doctor A y en la segunda el doctor B pero el doctor A y el doctor B ni siquiera se conocen entonces el doctor A puede hacer su clase de 50 minutos la puede hacer en hora y media y el doctor B está esperando a que se unan a su clase y cuando ve solo hay 5 5 estudiantes y comienza su clase con 5 estudiantes y o no la graban o no prestan atención entonces se pierde la información por ende tienen que tener cuidado con los cruces alguien que le avise al doctor le faltan 5 minutos o que le avise al otro doctor disculpe el doctor se está demorando y ha dicho que la clase es larga se podría iniciar un poco más tarde ok también tienen que coordinar eso luego si es que están rotando con un doctor como les había mencionado y ese doctor le toca la teoría ustedes tienen que fijarse en el sílabo siempre fíjense en el sílabo porque les va a ayudar bastante porque ahí está toda la tabla incluyendo a qué doctor le toca cuál teoría entonces si ustedes están rotando con un doctor y saben de que va a dictar la teoría por ejemplo del miércoles y estamos lunes ustedes tienen que avisarle doctor no se olvide de que el miércoles tiene esta teoría porque a veces los doctores se les pasa y sobre todo si son mayores aún necesitan esa refrescada de memoria los cuales también siento que les van a agradecer de alguna u otra manera luego para las teorías reforzar con el argente el argente es el libro base ok para cualquier segmento para cualquier segmento el argente los va a ayudar los va a salvar tiene bastante información tiene bastantes epónimos y bueno también el suros les puede servir el libro suros les puede servir en alguno u otro segmento sobre todo por ejemplo en semiología general y en semiología respiratoria que son los dos primeros ya que el suros tiene una mayor cantidad de maniobras y una mayor cantidad de epónimos yo lo utilicé para respiratorio para general y para digestivo también para digestivo que es donde nos ayuda con maniobras y bueno al ser las teorías virtuales es decir al tú tener que estar frente a un computador a una tablet o a un celular yo les recomiendo que escojan la comodidad ok escojan la comodidad sí los libros pueden conseguirlo en amazonas o por pdf incluso porque es necesario escoger la comodidad antes que otras cosas porque mientras más cómodo estés más atención vas a poder prestar por ejemplo en mi caso yo tenía que ir todos los días del hospital bueno me iba todos los días del hospital a la universidad porque tenía clases plan de 4 o 6 de la tarde digamos entonces a pesar del hueco yo decía no me ahorro un poco de pasaje voy de frente a la universidad y ahí escucho la teoría pero no había lugar si había una biblioteca o había mucha bulla o no había cargador entonces tenía que estar pensando en otras cosas y muchas veces me distraía incluso me dormía pero ya casi en los últimos segmentos dije bueno me iré a mi casa almuerzo tranquilo escucha la teoría y luego me voy a la universidad cuando comencé a hacer esa rutina me iba mucho mejor porque prestaba más atención a las clases y de esa manera al repasar en el libro ya no se me hacía tan difícil de comprender ok lo que estaba leyendo listo ¿hace alguna consulta chicos? ¿alguna consulta con respecto a las teorías o al sílabo? sí chicos si tienen alguna duda pueden escribir en el chat o prender sus micrófonos por ejemplo acá de Carlos dice ¿qué día tocaban los exámenes teóricos? ya gracias Carlos en nuestro caso lo coordiné como delegado con el doctor Díaz y decidimos que sea el sábado porque a mí el doctor Díaz me dijo que los días de teoría no podían ser porque ya no habían salones y porque no daba tiempo como para que llegues a tu casa a escuchar la clase teórica luego el examen porque el examen es a la una por ende si es que no era lunes miércoles y viernes yo decidí que sea el día más apartado de la última teoría que hoy era el sábado entonces en nuestro caso era el examen el sábado a la una de la tarde después del conversatorio el cual ya vamos a hablar ahora su delegada ha tenido que coordinar el día del examen que si no me equivoco me han dicho que también es sábado o no sé si se los han confirmado en ese caso tendrían que consultar con su delegada ¿alguna otra consulta? creo que no hay más ya entonces pasamos con práctica para las prácticas de semiología obviamente son en el hospital son presenciales en primer lugar va a depender de cada doctor sobre todo la evaluación o las preguntas que te hagan o el trato va a ser muy variable ¿ok? hay algunos doctores que se guían más de la teoría que te preguntan más cosas teóricas hay otros doctores que se centran más en el formato de la historia clínica corregir este error está mal no se dice esto se utiliza tal tal formato y tal entonces hay dos tipos de doctores hasta ahí luego también hay doctores que por ejemplo realizan pase visita porque son internistas y por ende no solo se quedan con conocimientos de semiología sino también van más allá te indican o te enseñan de pruebas de laboratorio te enseñan de medicina interna un poco entonces esos doctores quizás no tienes que ir estudiando tanto las técnicas sino más bien o sea aparte de las técnicas que si debes estudiar también debes estudiar otras cosas como ciencias básicas para reforzar justamente acá está el segundo punto repasar las ciencias básicas porque en su mayoría por no decir el 90-95% de doctores te va a preguntar ciencias básicas cosas que ya deberías saber por eso les digo siempre para las teorías también repasar ciencias básicas que bueno y de por sí las teorías las incluyen como anato fisio bioca y fármaco en este caso fármaco no mencionan tanto tampoco es que quiero que se traumen y digan me tengo que repasar todos los digamos los los inhibidores de la bomba de protones ya para gastro no no te preguntan tanto de fármacos dependiendo del doctor también pero sí o sí te van a preguntar algo de anato o de fisio sobre todo anato y fisio son básicos preguntas básicas entonces esos dos cursos son los que tienes que repasar en mayor cantidad luego con el tema de las maniobras muchas veces en el argente me ha pasado que comienzo a leer y me sale maniobra de Murphy por ejemplo o signo de Murphy y comienza a explicarme de que tengo que presionar en el punto tal dos segundos y luego el paciente tiene que botar el aire y si le duele o tengo que soltar y si le duele es positivo o si le duele es negativo entonces quizás con la primera maniobra puede que la entienda pero de repente vienen como seis maniobras a la vez y se les resulta difícil de entender y bueno ahí es donde yo recomendaría complementar con videos porque si buscan maniobra de Murphy o signo de Murphy McBurney y tal sí les va a salir ok les va a salir y pueden digamos tener un mayor entendimiento de cómo realizarlo en práctica entonces cuando el doctor venga y te diga a ver muéstrame la maniobra tal tú ya vas a saber o incluso si es que el doctor te enseña bueno pues no vas a digamos a preguntar tanto no vas a dudar tanto porque tú ya has visto el video y puedes poner en práctica o pones digamos puedes practicar más por tu propia cuenta no estar viendo tanto sino ya tú atreverte a realizar la maniobra ahora utilizar el mandil siempre ok siempre bueno hemos visto que la mayoría de estudiantes de medicina pasan con con el scrap normal que digamos como que les da ese poder de estudiar medicina pero en la actualidad se tiene que usar el mandil o el guardapolvo siempre porque es el principal mecanismo de protección ante enfermedades ya les van a dar una charla de bioseguridad ok por bioseguridad tienen que usarlo siempre y también bueno para que los reconozcan algunos hospitales si se ponen bien especiales con ese tema luego también les recomiendo utilizar zapatillas cómodas ok ya que en su mayoría de doctores como son internistas van a realizar el pase de visita y el pase de visita puede ser demasiado rápido como dos horas o puede extenderse bastante como pueden llegar a las cinco horas entonces claro zapatos cómodos zapatillas cómodas porque pueden estar en ese límite de tiempo entre dos horas hasta cinco horas de pie pasando visitas rotando de cama en cama escuchando entonces quizás al inicio les pueda chocar ok les pueda doler las piernas y tal pero poco a poco se van a ir acostumbrando no se preocupen lo que también les recomiendo es ser puntual a los doctores les gusta mucho la puntualidad a pesar de que no todos lo sean es decir si viene mi doctor de Lipólito y me dice ya a las siete de la mañana mañana a las siete de la mañana mañana todos en el salón y yo voy a las siete llego a las siete y el doctor llega a siete y treinta si es que un alumno llega a siete y treinta y uno se va a molestar con él igual ok entonces a pesar de que el doctor no sea tan puntual siempre ustedes traten de llegar puntual ya aprovechan para repasar o aprovechan para hablar con los pacientes o incluso ustedes practicar las maniobras que han visto desde la mañana pueden ir hablar con el paciente y practicar las maniobras de esa manera ganan una gran cantidad de práctica en el campo entonces ser puntual es uno de los puntos indispensables para mí dentro de las prácticas de semiología luego también lo que les recomiendo es tener su propio formato de historia clínica no muchos seguían de que el doctor en la teoría me dijo que inspección palpación percusión y auscultación son de este tipo en aparato respiratorio pero ustedes pueden ir complementando conforme leen el argente de repente en el argente encontré cosas que el doctor de teoría no me dijo y el doctor de práctica también me ha dicho cosas que no que el doctor no me dijo y en esta guía encontré otras cosas entonces ustedes van complementando se nutren de conocimientos y como muchas veces resulta difícil mantenerlos todos en nuestra cabeza pues hagan un formato ya sea a mano o ya sea en Word en en Canva digamos ya pero hagan un formato cosa que de esta manera ustedes acaban similogía completan ese formato y les juro que va a ser el formato más completo que vayan a encontrar porque han unido distintas fuentes y les puede servir para toda su carrera ¿ok? sobre todo al internado donde es donde van a realizar estas historias clínicas luego también les recomiendo mucho apuntar en el pase de visita ya que si es que realizan pase de visita es porque es un médico internista por ende no solo te va a hablar de semilogía te va a hablar de muchos otros puntos los cuales conviene aprender desde ya por ende es importante apuntar nos van a dar un montón de de información extra luego lo que les recomiendo también es tener bibliografía a la mano sobre todo internet ¿por qué? porque muchas veces los doctores preguntan y ninguno de los de los cinco por ejemplo del grupo de rotación da con la respuesta entonces el doctor les puede mandar a buscar o incluso alguien no puede anticipar y puede buscar la respuesta o puede buscar la información y para ello necesitas una buena bibliografía a la mano y sobre todo internet porque por ejemplo hay hospitales donde algunas señales no son tan buenas por ejemplo en el hipólito Movistar no sirve entonces o sirve o claro o entel entonces quienes tengan estas líneas digamos son privilegiados no les digo que se cambien no quiero hacer promoción a nada pero es bueno en mi caso yo no tenía tanto internet pero si tenía la bibliografía la bibliografía a la mano tenía el libro descargado entonces claro buscaba en el libro si no siempre paraba pidiendo datos pero ojo si eres delegado si tienes que tener este digamos por lo menos señal porque los doctores siempre te van a llamar y si eres delegado general aún más en el hipólito te van a llamar mucho más te van a llamar a cualquier hora y si es que no tienes señal bueno pues se pueden incomodar porque te han estado llamando y no contestas etc luego verificar si la sede tiene un lugar para guardar mochilas esto no es solo de una sede lo he escuchado de varias sedes en las cuales no hay un lugar específico donde diga acá van las mochilas de los estudiantes de la Ricardo Palma acá van las mochilas de los estudiantes de la San Martín no hay ok siempre algún doctor brinda su espacio de manera generosa y particular porque los hospitales no dan esos espacios entonces siempre verificar primero dónde guardar las mochilas nunca las dejen solas las mochilas bueno con solas no me refiero a que no se despeguen porque no las van a dejar pasar con mochila tampoco a cualquier lado pero tampoco la dejes apartada del resto de mochilas traten de que siempre estén en conjunto y dejarlo en un lugar con vigilancia por ejemplo en el hipólito no nos dejaban pasar al pabellón de medicina interna con las mochilas por ende teníamos que buscar otros pabellones donde sí permitan y dejarlo sobre todo en los vestidores de enfermería ahí podríamos dejar nuestras mochilas y bueno ahí nadie entra más que el personal autorizado y por ende digamos que estaba más seguro luego sé cuidadoso dentro y fuera del hospital esto va a ser para su mayoría de todos los hospitales porque todos los hospitales tienen zonas peligrosas pero podría ser para el 2 de mayo para el almenara para el hipólito para el marido auxiliadora ten cuidado con tus cosas dentro y fuera es decir no dejes tu tablet tirada tu celular tirado tu estetoscopio tirado o no salgas tampoco guardando la tablet o guardando el celular o guardando el esteto porque te van a ver y pueden ocurrir cosas feas entonces siempre guarda todo adentro sales ya más seguro y adentro también no te olvides nada y por último ojo con el horario y la sede de radiología este es un punto importante porque como les decía el pase de visita puede variar mucho puede salir a las 10 como puede salir a las 12 y radiología inicia 11 y 20 entonces si tu sede por ejemplo yo estoy en el en el 2 de mayo y mi sede de radiología es en emergencias grau y en el 2 de mayo estoy haciendo pase de visita y ya son las 11 y 20 y no he salido bueno pues debiste haber previsto y debiste haber comunicado con el doctor doctor tengo este curso se me cruza de manera respetuosa podría por favor dejarnos salir a las 11 para poder llegar a mi sede o a las 10 y media y muchos doctores van a comprender porque saben de que en este ciclo se llevan 4 cursos y el otro curso también es en hospital y que muchas veces no puede coincidir entonces los doctores ya saben los doctores ya saben y si es un doctor nuevo de igual manera ese poder de nuevo le otorga una generosidad extra listo ahora con respecto al kit básico de panorama general yo les recomiendo un bolso cómodo chiquito más chiquito que su mochila obviamente porque con la mochila no les van a dejar entrar bueno acá está una foto de mi grupo de rotación está bien chévere con el doctor acá tengo una mochila de hombro que es una mochila va cruzada ok o pueden también tener un canguro por ejemplo o una uy esto sí se me olvidó cómo se llama pero también es una mochila cruzadita y dentro de esas mochilas bueno pues lo importante es si es que tiene una tablet para apuntar o si es que no una libreta con cartuchera el estetoscopio linterna martillo de reflejos el pulso oximetro guantes y mascarilla eso es lo básico ok quizás el martillo de reflejos y la linterna no lo vayan a usar hasta el neuro ajá un mural exacto no lo vayan a usar hasta el neuro pero de igual manera les puede servir para semiología general ok digamos que estos dos no son tan importantes pero pulso oximetro si va a ser importante estetoscopio también ok y guantes y mascarilla sobre todo bueno ahí llevaba el mandil también un reloj el reloj es importante también para tomar ciertos datos como frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria muchos doctores no les gusta que uses celular si no te piden un reloj específicamente de muñeca y bueno zapatillas cómodas acá bueno es otra foto mía donde me la tomaron de imprevisto donde estoy igual con la bata el esteto la mochilita esa cruzada y mis zapatillas chévere ahora el ítem más importante de este kit básico es una sonrisa y ganas de aprender porque si vas con una cara seria muerto de sueño al doctor no le va a gustar al doctor no le va a gustar sea quien sea el doctor siempre si es que lo recibes con una sonrisa o con un interés preguntar o por lo menos intentar responder lo que el doctor te pregunta va a permitir que te lleves bien con ese doctor y ojo que el doctor de práctica ya vamos a ver después que te pone una nota de concepto y mientras mejor te lleves con el doctor va a ser un dato importantísimo un punto importantísimo luego como recomendaciones para las prácticas aprovecha al máximo toda oportunidad que se te presente aprovecha si el doctor te dice haz la maniobra tal anda en la maniobra a pesar de que no la hayas leído bien o no te acuerdes muy bien trata de realizarla de repente el doctor te dice no así no es te muestra de nuevo vuélvela a realizar como te enseñó el doctor te dice anda tómale la presión ay que aburrido tomale la presión ya he tomado 20 presiones 20 presiones hoy día no importa mide la presión porque las prácticas de semiología en muchas universidades se realizan en todo un año ok entonces al tenerlas solo digamos resumidas a un ciclo cuatro meses es importante que aprovechen cada momento que se les presenta por ejemplo en este caso se me dio la oportunidad de realizar un análisis de gases arteriales yo no dije que no obviamente fui directo le dije a la interna que me dé los pasos me los mencionó y bueno salí exitoso ok entonces es importante aprovechar quizás esto sobre todo se realice o se note más en los hospitales del MINSA del ministerio de salud ya que en los de salud que pertenecen al ministerio de trabajo no no tienen o bueno los pacientes no son no te dejan tanto explorarlos ni tampoco los internos o los doctores te dejan tanto tocar como se dice vulgarmente tocar al paciente pero de igual manera nada nada o sea nada no hay nada que no se solucione conversando entonces si tú vas al si tú vas con el paciente y le preguntas qué le vas a realizar o si le puedes realizar dicha maniobra dicha actividad muchos de ellos no te van a decir que no ok te van a decir que sí y que para qué puedas practicar porque saben que eres estudiante y que es parte de tu de tu de tu vida académica por ende también acá les pongo este consejo arriesgate y una pequeña frase que es no hay nada que enseñe más que equivocarse porque equivocándose aprendes y no es que digo que use a los pacientes como sujetos de prueba obviamente para ellos si has tenido que ir leyendo tu teoría leyendo la práctica o viendo algún video que eso ya está bajo tu responsabilidad pero trata de arriesgarte porque este es el momento en el cual si es que fallas no te van a decir mucho porque en el internado incluso si es que fallas muchos doctores te pueden gritar y si es que eres médico general y fallas realizando maniores de semilogía peor porque ya las vidas corren peligro entonces este es el momento este es el momento donde tienes que arriesgarte donde tienes que dar todo de ti y aprovechar todas las oportunidades también diviértete por ejemplo estas son dos fotos mías durmiendo porque obviamente era un ciclo medio pesadito para el hipólito nos teníamos que levantar más temprano de lo habitual entonces paraba durmiendo cuando había digamos ciertos huecos o el doctor nos mandaba a estudiar porque ya me había quedado estudiando la noche anterior entonces bueno también tómense su tiempo su descanso todo ese estudio hay tiempo para cada cosa y bueno por eso ahí estoy durmiendo y también complementen complementen conocimientos porque de repente se realiza una maniobra ok por ejemplo la de la de la matía es desplazable ya de paragastro entonces en esa maniobra ustedes tienen que complementar el por qué existe por qué se produce dicha dicha maniobra es decir por qué por cuando percuta acá suena mate y cuando percuta acá sonaba este sonoro y cuando lo volteo ahora se escucha mate acá y ahora sonoro acá o sea pónganse a razonar y complementen los conocimientos ya sea con las ciencias básicas como también con radiología que es un curso que van a llevar a la par y que muchas veces este mientras lleven neuro en radiología también van a llevar neuro en semio entonces complementen ¿no? complementen acá una foto de un compañero américo donde se coló al sistema el almenara y bueno estaba buscando tomografías ¿no? complementen porque de esta manera complementando uniendo uniendo conocimientos es en la cual se establece el aprendizaje ¿hasta hay alguna consulta chicos? con respecto a práctica sí chicos ¿alguna consulta? normal lo pueden escribir en el chat creo que todo está bien ya y ya voy apurándome ahora con respecto a las evaluaciones ¿ok? como recomendación daría para las evaluaciones teóricas estudiar con tiempo a pesar de que son tres semanas dos semanas tres semanas dos semanas pasan volando entonces eso tiene que tienen que ver los temas con tiempo por eso les recomiendo prestar atención a la misma clase para que ya luego no tengan que estar viendo el tema como si fuese nuevo luego pensar como el doctor y sobre todo ahí al repasar banqueos no les digo en tal segmento va a venir el banqueo en tal segmento va a venir banqueo porque no fue así casi ningún segmento vino banqueo y si es que han venido han sido muy pocos por ende lo que ustedes sí tienen que acostumbrarse es cómo evalúan los doctores porque no es sólo un doctor quien dicta todo el segmento ¿ok? son varios doctores entonces ah no a este doctor le gusta preguntar caso clínico no este doctor pregunta más teórico no este doctor pregunta de los esquemas no este doctor pregunta de las imágenes entonces de esa manera se les va a resultar de una manera más sencilla poder resolver las preguntas del examen no se olviden que tienen otros cursos no le den toda la prioridad a semiología ¿ok? porque luego van a estar sufriendo de repente con patología especial con inmunología o incluso con radiología entonces no se descuiden por favor no se descuiden traten de como les digo complementar mejor luego repasen traten de repasar por semanas ¿no? cuando acabe una semana vean o repasen el fin de semana los cursos o los temas que ya han visto en esa y nunca se pierde no se pierde la fe como se dice no se pierde la fe hasta el final la esperanza es lo último que se pierde si de repente no te ha ido tan bien con las notas durante los 3, 4 primeros segmentos no pierdas la fe ¿ok? hasta el susti el susti una vez que pasó el susti ahí recién puedes perder la fe pero no no se pierde la fe hasta el susti ¿por qué? porque en primer lugar para este curso lo que se ha venido llevando es de que el sustitutorio lo pueden dar cualquiera para subir nota ojo eso es un punto muy positivo bueno con el doctor Díaz con el doctor Soto no sé si será lo mismo imaginemos en el peor de los casos que no bueno igual el susti te puede ayudar a elevar tu nota ahora segundo no tengas en cuenta digamos también todas las teorías porque de repente puedes haber sacado 0, 9, 10, 0, 9 no por ejemplo pero con la nota de práctica porque como has participado y te has esforzado eso puede subir de repente la nota de práctica sacaste 14, 15, 14 entonces ese 0, 9 se puede convertir en un 11 el 10 se puede convertir en un 12 y al final vas aprobando todos los segmentos y recuerden complementar conocimientos complementen sobre todo con estudiantes de otros hospitales oye ¿qué te dijo este perdón ¿qué te dijo el doctor? ah no mira a mí el doctor me dijo que la maniobra era así no pero a mí me dijo esta otra cosa hay que revisar en el argente y ahí ya como que se complementan los conocimientos o de repente se deciden por uno pero es muy importante estudiar en grupo ¿ok? no les digo que para el examen ya los 5 se van a estudiar y no me salen hasta que todos aprendan todo no sino que al compartir conocimientos de repente alguien es más hábil o se le hace más fácil estudiar respiratorio pero a mi otro compañero se le hace más fácil estudiar renal entonces él me puede explicar respi él me puede explicar renal y yo les explico neuro y de esa manera se van compartiendo para las prácticas centrarse en lo básico de la historia clínica porque en su mayoría para la práctica nos van a pedir realizar historias clínicas inspección palpación percusión y auscultación como se valúan hay que seguir un orden hay que ser bien estructurados porque de esta manera ya se pueden evitar que venga cualquier doctor y les digan haz esto porque si tienes un orden y eres muy estructurado ya puedes sacar conclusión o puedes digamos estudiar el tema en su total amplitud y de esta manera se te va a ser más fácil recordar ¿ok? practica con tus compañeros las maniobras tomar la presión tomar frecuencia cardíaca escuchar el corazón todo practiquenlo con sus compañeros porque muchas veces de repente no van a tener la oportunidad de tener este de tener tanta práctica ¿ok? y preguntarle al docente las fijas sobre todo si es que el docente de práctica ha dado la teoría siempre pregunten las fijas ¿no? siempre traten de sacarle una o dos fijas que muchas veces los doctores quizás no sueltan la pregunta como tal pero si sueltan el tema por ejemplo que van a tomar ahora con el tema de actividades extras son dos el conversatorio y la simulación los conversatorios son los sábados justamente en nuestro caso eran antes del examen les recomiendo prestar atención ¿por qué? porque les va a ayudar como un repaso para el teórico a pesar de que antes del teórico mucha gente estaba distraída estaba distraída no estudiando el banqueo estudiando las teorías sin embargo muchas veces en los conversatorios se tocaban puntos que iban a preguntar en el examen es decir que bueno coincidían y van a seguir coincidiendo porque son puntos importantes netamente semiológicos les recomendaría también guardar respeto ¿ok? porque así como nuestro compañero está exponiendo al frente algún día nosotros también vamos a estar exponiendo al frente y si Dios quiere no es en la siguiente unidad entonces no te va a gustar que tú expongas y veas a tu compañero durmiendo o a tu compañero mirando su celular o a tu compañero conversando entonces les recomendaría bastante guardar respeto y sobre todo con los doctores también los doctores a veces hablan y no les hacen caso ser limpios ojo esto sí es algo que nos afectó que fue que en nuestra promoción algunos compañeros dejaban el auditorio sucio por favor eso se ve muy mal pregunten no tengan miedo ¿por qué crees de que esa maniobra fue conveniente usarla y por qué no usaste esta otra maniobra? es muy importante y participar los doctores les van a hacer preguntas muchas veces van a hacer preguntas al aire no tengan miedo levanten la mano ¿por qué creen esto? ah porque según el urgente o porque según tal triada o según tal maniobra esto demuestra tal, 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 tal cosa participen ¿ok? es la mejor manera en la cual también pueden consolidar aprendizajes ahí está nuestro conversatorio de Lipólito y este es el 2 de mayo donde está algo de colado y por último ya para la simulación la simulación fue una actividad innovada innovadora que se introdujo en nuestro ciclo que es prácticamente una simulación de una persona que asiste a un consultorio en nuestro caso fue respiratorio y se hace en grupo creo que son grupos de 15 aproximadamente no, perdón 12 y de ellos 2 entrevistan al al paciente que es un doctor que se hace pasar por paciente y tienes que sacarle el máximo provecho a las preguntas entonces ahí es donde tú te tienes que inventar hasta la mínima cosa para preguntarle y poder realizar una correcta historia clínica porque luego todos todos los alumnos que están escuchando van a realizar esa historia clínica por ende repasen historia clínica antes de su simulación preguntar a más no poder al doctor pregúntale bombardénle de preguntas disfruta de la experiencia porque es bien bonita porque es como si estuvieses en un consultorio privado y trata de llevarte bien y confiar en tus compañeros porque de esa manera se puede realizar una mejor historia y ya estas son las notas todo esto está en su sílabo no se olviden eso lo pongo como recordatorio porque muchas veces la gente ni siquiera lee el sílabo acá están son las notas del promedio final donde son los 7 segmentos más el sustitutorio pero solo cuentan 7 la nota más baja se reemplaza bueno hasta en mi ciclo se reemplazaba por el sustitutorio y en la práctica también ahora la práctica abarca primero la nota de concepto que te pone el doctor con quien has rotado la nota de la historia clínica que le realizas al doctor con quien has rotado que no siempre haces historia clínica y por último la nota de un examen que te hace el doctor de la siguiente rotación ¿ok? siempre va a ser el doctor por ejemplo yo realicé mis prácticas con el doctor Díaz pero ahora en el siguiente segmento me toca con el doctor Regis entonces quien me va a tomar el examen de todo el segmento que he llevado con el doctor Díaz va a ser el doctor Regis y son 50% 50% la nota del doctor Díaz con la nota del doctor Regis entonces estudien también para ese examen que bueno les va a servir para repasar para el teórico luego esta es la investigación formativa no se olviden de que tienen una investigación formativa que les recomiendo con todas las ganas del mundo que lo realicen antes mucho antes semana 10 semana 11 ya vayan avanzando su historia clínica semana 12 su investigación perdón semana 12 preséntenla ¿por qué? porque no muchos los doctores informan esto ¿ok? algunos hospitales yo les decía como delegado chicos el doctor Díaz me está pidiendo la investigación formativa para el viernes y algunos hospitales ni siquiera el doctor les había dicho que tenían que hacer la investigación formativa entonces siempre siempre realicenla con tiempo tienen que presentar prácticamente un caso clínico un caso clínico con formato de investigación entonces por ejemplo en nuestro hospital el doctor Sandoval digamos como que se alocó y en la semana 12 dijo ya me lo presentan la próxima semana el martes no quiero más trabajos después del martes nos obligó digamos a presentarlo antes de tiempo pero luego en las últimas semanas estuvimos libres mientras otros compañeros de otros hospitales estaban como que realizando la investigación estudiando para este examen estudiando para el otro examen etcétera ahí está la rúbrica y luego estas son otras rúbricas por ejemplo estas tres si no equivoco son de la simulación donde te evalúan todo absolutamente todo es decir desde lo más básico como lavarse las manos o saludar hasta lo más ya dificultoso como son las maniobras pero miren hasta el salvado de manos luego del procedimiento luego del examen físico también te evalúan ok también prácticamente no tengas tanto miedo porque todo te lo van a todo te lo van a especificar en esa rúbrica entonces si tú lees la rúbrica ya vas a saber en qué no debes fallar y qué no te debe faltar vas a asegurar bastantes puntos y esto es también para la nota de práctica ok para la nota de práctica mmm sí ajá para la nota de práctica bueno chicos eso es todo por mi parte ¿hasta hay alguna consulta? sí chicos recuerden que pueden consultar tanto por chat o también prender sus micros recuerden que Kevin tiene la experiencia así que pregunten todas las dudas que que tienen no se preocupen gracias a ustedes bueno creo que no hay preguntas muchas gracias Kevin fue una muy buena exposición sobre el panorama general de semiología así que esperamos contar contigo también para próximas ponencias bien ahora pasaremos a la edición minsa donde tenemos a cuatro invitados y vamos a dar pase al hospital nacional dos de mayo quien estará a cargo de presentar la universitaria Katherine Gastero puedes empezar Katherine gracias hola chicos buenas noches este bien yo les voy a hablar acerca del hospital nacional dos de mayo principalmente este bueno como llegar al hospital tenemos cerca la estación Grau si es que tiene una estación cerca a su casa tienen la estación Grau baja y literalmente está a media cuadra de los nada son pasos del hospital y si es que tuviesen este otra vivieran por otro lado por ejemplo hay algunos compañeros que llegaban hasta la estación central del metropolitano y de ahí tomaban un carro para toda la avenida Miguel Grau y pues llegaban al hospital como tal entonces tienen un montón de accesos por donde quieran venir si es que vienen de Jesús María o de la Brasil igual pueden tomar un carro que si venga por todo lo que es la avenida Miguel Grau y llegan al hospital las prácticas son de lunes a viernes a las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 10 y media de la mañana si es que en el caso tienen clases de radiología puedes avisarle o comunicarle al doctor antes de iniciar la rotación decirle doctor bueno tengo que salir antes para poder llegar al hospital de clase de radio para que no se puedan perjudicar los seminarios son los días sábados y en este caso en el hospital son presenciales entonces todos los sábados tienen que ir al hospital para que puedan exponer los casos clínicos por ciertos grupos la distribución en el hospital es por el orden alfabético y los integrantes son máximo 5 pero ahora he visto que las vacantes para el hospital nacional de mayo son 15 entonces máximo serán grupos de 3 a lo que creo así que considero que va a ser mucho mejor el coordinador en esta sede es el doctor Medina ahora la imagen que he colocado al inicio es la rotonda que es literalmente alrededor de esta rotonda se encuentran todas las salas de hospitalización donde ustedes van a rotar por cada pasillo está en la sala de hospitalización por ejemplo la sala de Julián Arce bueno se me cortó el internet oh bueno este siguiente por favor bien gracias el hospital tiene su propia su propio esquema de historia clínica es muy diferente a los demás hospitales y creo que cada hospital tiene su propio esquema entonces ustedes deben de seguir y Arce su propio esquema del hospital es muy necesario porque si van con otra y se van condenado se van con otra en la universidad pues se van con otra necesitamos y cuando votamos listo hasta vienen 90 minutos Creo que se cortó su audio, a ver, esperemos dos minutitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver... A ver... A ver... A ver... ¿... A ver... ¿... ¿... ¿... ¿... ¿... ¿... ... ¿... ¿... ... ... ¿... ¿... ... ... ¿... ... 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 ¿... ... ... ... ... ... ¿... ¿... ... Auxiliadora? ¿... Bueno, eso depende de la zona donde vivan. Yo en particular llegaba a través del tren por la estación Jorge Chávez hasta llegar a la estación María Auxiliadora. Compartiendo lo que dijo mi compañero Kevin, deben tener mucho cuidado en esta zona, ya que es un tanto peligrosa, cuidando sus cositas, estén al pendiente de cualquier objeto de valor que lleven, sus relojes, sus tablets, o sus estetoscopios, también son bastante costosos. Y bien, estos son los doctores con los que van a llevar en el hospital, la doctora Shiro, el doctor Jung Ho Kim, el doctor Suárez, la doctora Pariona y también el doctor Soles. Bien, el hospital María Auxiliadora en sí es... no es muy pesado como otros hospitales, no les dejan mucha tarea, en general se respeta el horario, en ocasiones el doctor Kim o la doctora Shiro, la doctora Pariona sí les va a pedir que vayan, no sé, un poco más temprano para que terminen rápido las prácticas y si tengan tiempo para estudiar. Así que no es muy pesado el hospital. Bien, otro dato importante es que en algunos segmentos, como por ejemplo en neuro o el segmento de renal o también cardio, no hay muchos pacientes para poder evaluarlos y realizar el examen físico o que puedan, no sé, por ejemplo, escuchar un flúter y esas cositas, no hay muchos pacientes. Para el segmento de endocrinología sí, para semiología general también, pero para los otros segmentos no mucho, así que lo van a llevar como si fuera una clase teórica. Tengan muy en cuenta eso. Van a tener que estudiar, eso sí, para que puedan asistir a las prácticas y para que puedan entender lo que los doctores les intentan explicar con los pacientes, si en caso no hubiera. Otro dato es que van a realizar las historias clínicas con cada doctor semanal y hay algunos doctores que les van a pedir las historias clínicas a mano, no echas a computador o en la tablet, sino a mano. Eso con el doctor Suárez y también con, si no me equivoco, el doctor Solés. Por eso los doctores no hay problema si es tipeado. Otro tema importante es el conversatorio. En mi ciclo nos tocó realizar el primer conversatorio, así que no tuvimos como una buena organización o de suficiente tiempo para poder realizarlo. Así que mi recomendación es que si les toca realizar el primer conversatorio en el hospital, háganlo con tiempo, conversen con sus doctores, con la coordinadora, con la doctora Shiro, por favor, conversen con ella, que el delegado esté al pendiente acerca de eso y para que les salga bonito el conversatorio. Bien, su primer día deben llevar obligatoriamente el photocheck, que ya lo pueden ir tramitando. Se deben enviar ciertos requisitos, si no me equivoco, su DNI, el formulario, su esquema de vacunación para que puedan presentar la solicitud y dentro de una semana, si no me equivoco, ya les estarán entregando el photocheck. La bata, hasta mitad del ciclo no era obligatorio, pero luego sí la doctora Shiro nos presionaba y nos decía tienen que venir con su bata, por favor, tienen que venir con su bata para que los pacientes no los confundan con otro doctor o con algún internista. Su mascarilla de igual forma porque de todos modos saben que los casos de tuberculosis están incrementados y bueno, la prevención es muy importante. los materiales para cada segmento, para cardio, su esteto, para neuro, su martillo, o el bajalengua, claro eso, su tensiómetro, el termómetro para que puedan realizar el examen físico y así realizar sus historias clínicas. Otra recomendación con respecto a las historias clínicas, no se guíen de las historias clínicas que ven de los realizados por los internos porque o no se entienden o no están muy bien realizadas. Hagan sus propias historias clínicas, por favor. Opcional y lleven su libreta de apuntes. Los doctores no les van a pedir, chicos, apunten tal cosa, apunten tal cosa, no. Ustedes pueden hacerlo si quieren o si no, tampoco. ¿Qué será el primer día? Se asignan los grupos, les dicen ya, tú perteneces, o bueno, desde tal apellido a tal apellido, van con la doctora Pariona, o van con los doctores Suárez, o con el doctor Kim, etcétera, etcétera. Y también se va a conocer el delegado para que se pueda comunicar con todos los doctores, o para que formen el grupo, o para que brindes un número a la coordinadora. Y también se realiza una clase introductoria por el doctor Suárez. Y nada más. Pasamos a la doctora Oshiro. La doctora Oshiro no suele ser muy puntual. Al principio sí, pero sí se demora entre sus 10 a 15 minutos a aparecer en el hospital, o bueno, con ustedes. Se turnan con la doctora Gallegos. Van a ver a la doctora Oshiro de lunes a miércoles. No, los lunes, miércoles y viernes, mientras con la doctora Gallegos van a estar los martes y jueves. Y van a ir al departamento de gastro con ella. Ojalá les toquen gastro porque la doctora es muy buena en el segmento de gastro. La doctora Oshiro hace preguntas no muy complicadas, atentos a eso. Estuvian estudiando la teoría principalmente para que la doctora no les agarre. Y también vaya recordando los segmentos anteriores, porque a la doctora le gusta preguntar eso. Como, no sé, están en renal y les pregunto un poquito de gastro. La doctora es así. Le gusta que participen, sí, pero no suele presionarlo, solo como que lanza una pregunta al aire y pregunta a un compañero, por ejemplo. Ya tú dime cómo se realiza el examen físico, o qué es lo que harías con este paciente, o dime la ectoscopía. Sí, sí, semanal con ella, ella los revisa, o... Sí, solo ella, ella los revisa. Otros gallegos no los revisan. Educaciones para que puedan mejorar su historia clínica y así tengan un mejor promedio. Participen para que no se olvide de ustedes, sí, porque la doctora Oshiro... Bueno, yo me di cuenta que... En todos tus nombres tenías mayor nota en práctica. Ve estudiando cómo hacer el examen físico, como les dije, y ya lanza preguntas. Van con un paciente y les dice... Ya, dime tu palpación. ¿Cómo realizarías la palpación con el paciente? Y cositas. El plus, bueno, para mí la doctora Gallegos te llevará al departamento de gastro. Podrás ver procesos como... Bueno, como ven en la foto, están realizando el... Aendo. Bien, pasamos con el doctor Suárez. El doctor Suárez no siempre, tampoco es puntual, pero eso sí toma lista y para él es muy importante. Si faltas un día de un 15, probablemente te baja un 14. No sé, el doctor Suárez es así, pero es un buen doctor, es muy amable. Él empieza por la parte teórica. Van a llegar... Bueno, todo el grupo va a llegar a un salón, lo pueden ver en la foto. Llegan a ese salón, el doctor Suárez entra y empieza con la parte teórica. Ya vamos a ver tal tema, dime tú qué sabes de esto y cosas así. Con él también se presenta la historia clínica por semana y es a mano. Bueno, al doctor le gusta que lo escriban, así se les queda cómo realizar las historias clínicas y el examen físico en particular. Le gusta la participación, pero no los presiona, no es muy... estricto, por así decirlo. Y accede a hacer las clases virtuales en una o dos ocasiones. Si es... Tienen algún otro examen, por ejemplo, radio o patología. Se lo piden con amabilidad y el doctor Suárez normal accede. Ya lo realizamos de manera virtual. Principalmente cuando no hay pacientes. Por ejemplo, en neuro. El doctor dice ya, bueno, no podremos ver pacientes, entonces sí se puede hacer virtual. Y lo hacen de manera virtual. El plus con el doctor Suárez es que van a realizar un repaso para el examen. Esto los viernes, ya que nuestro examen fueron los sábados, después de los conversatorios. El doctor habilitaba un aula en Zoom para poder realizar el banqueo. El doctor traía sus preguntas y hacía que los demás estudiantes participen. Y a través de ello también el doctor calificaba. Te califica y de ahí sale tu nota de práctica. El doctor Kim sí es muy puntual. Incluso puedes citar los 30 minutos antes para que a parte de la semana. Las clases empezaban a las 8 y el grupo del doctor Kim ya estaba a las 7 y media para poder pasar visita con el doctor Kim. Si es que pasaron visita acá. Se turna con el doctor Pariona, el doctor tipo de la doctora Pariona, los lunes, martes y miércoles. El doctor Kim no es un examen oral, reúne a todo su grupo, son los viernes, reúne a todo su grupo e incluso con el de la doctora Pariona y lanza preguntas hasta la sala. Ya dime, alumno, habré, por ejemplo, las 5H de paro cardíaco y tú tenías que responder. Y ahí sale tu nota. Mientras más participaciones tengas, el doctor pasa de 1, un 12, 13, a 14, 15. Pero eso se promedía con las historias clínicas. Eso sí gusta, que sus alumnos aprendan. El doctor habla, habla y habla y habla. Habla mucho. Así que estén muy atentos. Hay preguntas. Termina de hablar unos 10 a 15 minutos y le das una pregunta. Así, de forma rápida. Cualquier estudiante y tú lo tienes que responder lo más rápido posible. Así se da cuenta que se va a ver. Mi recomendación es que vayan leyendo y suma puntos para el examen. Recuerdo que con un paciente un síndrome mediastínico y él lanzó la pregunta. El que respondía dos puntos es que un plus es que cuando pasas a visitar con un paciente